De un 20% de personas con discapacidad que presentaron su currículum en empresas este año, un 10% lograron un empleo en las empresas privadas, afirma Yader Guillén, secretario de Relaciones Públicas de la Asociación de Ciegos de Nicaragua, Maricela Toledo. Afortunadamente, en estos últimos tiempos hemos visto la apertura que tienen las distintas empresas, bien sean públicas o privadas, en cuanto a la aceptación de personas con discapacidad en sus puestos laborales. Esto tomando en cuenta la parte legislativa. En la Ley 763, Ley de los Derechos de las Personas con Discapacidad, establece el derecho al trabajo que tienen las personas con discapacidad de manera indistinta. Y también abordando un poco de lo que es la Ley 822, la que en su artículo 39, inciso 10, le da como una puerta a la empresa para que los ajustes razonables que éstas hagan sean deducibles de impuestos. Guillermo afirma que tienen retos por cumplir. A partir del 2020, pues pretendemos mejorar un poco la empleabilidad o la búsqueda de empleo para las personas con discapacidad. Se pretende también lograr masificación en cuanto a las actividades deportivas, masificación en la participación educativa, entre otras metas que tenemos como institución. En la Asociación Marisela Toledo, están afiliadas unas 1.650 personas con discapacidad. Noticias 12, Darlen Tellez.